Yo no tengo nada que ver con el partido sinaloense. Tengo amigos allá, tengo amigos en Morena, tengo amigos en el PRI, tengo amigos en el PAN, en MC. Sergio Torres es muy amigo mío. Yo fui fundador, y lo dije cuando me preguntaron la otra vez. Yo fui fundador, y no lo niego, fui fundador, pero hoy como rector no tengo nada que ver con ese partido.